Llegó el puto día que todos estábamos esperando. Metallica, 72 Seasons. Empecemos. El disco número 11 de la banda oriunda de Los Angeles, el disco empieza y termina de manera increíble. Ya vamos a arrancar con el análisis canción por canción, pero debo decir de antemano que el álbum en general tiene un sonido espectacular. La banda mencionó muchas veces en sus entrevistas que quieren darle un toque de frescura a su composición. Querían probar cosas nuevas y estilos que jamás habían trabajado en Metallica. Y al mismo tiempo mantener el sonido que nos vienen dando junto con algunas cosas clásicas. Tres cosas. Tres objetivos muy difíciles de llevar a cabo. Y más aún, muy difíciles de llevarlas a cabo bien. Y déjame decirte que les salió perfecto. Porque tenés las tres cosas, tenés aires diferentes, ritmos que recuerdan a los primeros discos, ritmos que siguen por la misma línea que Hardware to self destruct. Todas las canciones tienen esto implementados en sí mismas. Y el disco no podía empezar mejor que con la canción que le da nombre al álbum, 72 Seasons. Tema de más de 8 minutos de duración, arranca con suspenso y nos abre camino a un riff constante, a una batería preparándose para romper todo y a otro riff que lleva un patrón rockero y trashero al mismo tiempo, que te atrapa desde el primer minuto. Intro más que excelente, de las que nos tienen acostumbrados desde Death Magnetic más o menos. Después arranca la hermosa e inigualable, inconfundible voz de James Helfield, la cual a sus 59 años sigue manteniendo increíblemente. James es de los frontman y cantantes que más transmiten y que mejor conectan con la gente. Hace siempre un gran trabajo vocal y esta no es la decepción. Es literal un tema re de bar de metal o bar de rock, super pegadizo, agradable, atrapante y sobre todo divertido. Cancion hecha para disfrutar ya sea haciendo pogo, mosh pit o lo que sea. Este tema es imposible que no te mueva un pelo, es de las mejores canciones del disco y está llevada perfectamente, porque como dijimos dura más de 8 minutos y no cansa ni se vuelve repetitiva. De hecho los solos amigos, los solos que hay no únicamente en esta canción sino en el disco en general, son porno para tus oídos si es que te gusta la guitarra y si es que te gusta que haya espacios solo para ella. Están muy bien en lo que respecta a ejecución. Y a sentido general, porque un solo de guitarra se supone que tiene que llevar a la canción sea lenta o sea rápida, más allá del tiempo del cual están viniendo. Tiene que llevar a la canción al clímax, al momento donde todo se va a la mierda. Y todos los solos de este álbum en todas las canciones cumplen con eso, no están para rellenar. Cancion 2 Shadow Follow. Acá Lars se encarga de abrir el tema pero de a poco. Todas las canciones se toman su tiempo para empezar y para generar un clima energico, pero de a poquito. En este caso se vuelve todo aún más rockero que Thrash. Y el tempo es más lento que la cancion anterior pero es buenísimo igual. Cada coro, verso y estribillo están muy bien. Al minuto 3 hay una sección de riffs hermosa que aumentan la intensidad del tema y liberan un solo característico de Kirk, que hace que la canción se vuelva un poco más violenta y te deja un sabor y un sentimiento distinto de cuando empezó. Eso es un efecto buenísimo y es genial que Metallica logre hacernos sentir eso después de tanto tiempo. Screaming Suicide es uno de los temas con un estilo más moderno y nuevo en la banda. Al cual obviamente le plasman su sello y termina teniendo una onda motorhead muy divertida, a pesar de que la letra habla de un tema bastante complicado. Acá se enfocan más en riffs y patrones que generan una atmosfera un poco más oscura, se siente mucho más el bajo que en canciones previas y hay efectos de pedal en las guitarras, más que nada llegando al final, que distorsionan el sonido y terminan la cancion más que bien. Sleep Walk My Life Away es uno de los temas más largos del disco, dura 7 minutos y medio. Acá se le vuelve a dejar espacios individuales al bajo para que se note más, y suena hermoso. No me extraña porque esta, la anterior y la cancion que viene, son canciones que tuvieron la participacion de Robert Trujillo como compositor, y hasta canto por primera vez en un disco de Metallica en esta ocasión. Asi que no solo James y Lars se encargan de la banda, sino que ahora tambien lo hacen Robert y Kirk, que se encargo del tema 1789. Pero volviendo a Sleep Walk, nuevamente tienen un ritmo lento, y llevan la cancion otra vez más por el lado del rock, con riffs pesados, en la misma afinacion que All Nightmare Long, debo decir, pero no en la misma velocidad. Este es otro tema más de bar que de concierto o de pobo. Metallica siempre enciende las personas con canciones mucho más rápidas, en este caso es un tema más lento, más tranqui, de hecho es de los temas más lentos del disco, pero al mismo tiempo es bien rockero. Kirk nos deja más solos acá, larguisimos, hermosos y diferentes entre sí, que vuelven a llevar a la cancion más allá, porque lo que hace rápida esta cancion, por un momento, son los solos, nada más. You Must Born, la siguiente canción es donde canta Robert Trujillo, y tiene un tiempo y un ritmo que recuerda a Sad But True, pero no tan lento como ese tema, este es un poco más dinámico, y nos muestra algunas notas vocales de James, melódicas cuando llega el momento del STV, que son bastante buenas, me gustaron, porque no mantiene su voz tan agresiva constantemente en esta cancion, sino que sube y baja, y se acopla muy bien a los ritmos. Al minuto 3.30 la guitarra se vuelve protagonista absoluto, lleva 2 minutos y medio en el tema sonando solamente ella, con voces de Robert y James, y terminan muy bien. De hecho mientras escribía esta reseña, termine de escuchar el tema, baje a ver los comentarios, y un yankee puso, This has a Sad But True type feel, and I love it. Osea, si coincido de pura casualidad con un tipo que esta en la otra parte del mundo, respecto a esto, tan errado en mi reseña, por lo que veo, no estoy. Asi que me senti bastante bien al creer en mi instinto cuando leí eso, porque los dos pensamos lo mismo. Y ahora, la crema absoluta de este disco, el mejor tema del disco, y uno de los mejores temas de Metallica, Lux Aeterna. No puede ser tan bueno, desde que arranca hasta que termina es impresionante, super poderoso, super rapido, tanto que me hace sentir lo mismo que la cancion whiplash de kill em all, hay un claro espiritu de la vieja escuela en esta cancion, y el solo de Kirk es de los mejores que escuche en la vida, es tremendo boludo. No me quiero imaginar lo que va a ser en vivo esta cancion, termina alguien muerto boludo. De hecho tambien es un solo muy original de Metallica, porque en ciertos momentos Kirk tambien le da el pedal, y es buenisimo. 10 de 10 esta cancion. Crown of Barbed Wire, vuelve a darnos un respiro con un estilo mas rocker, con mas solos tirando para esta direccion musical, la cual se lleva de manera constante durante toda la cancion. Aca puede llegar a ser una cancion no tan impresionante la verdad, si descartamos los solos, porque es un tema muy basico en cuanto a composicion, si una banda nueva sacara este tema, no lo escucharia o apoyaria nadie. A pesar de que es una buena cancion, pero bueno, por algo la gente aunque no le guste, esta banda, esta pendiente de lo que saca Metallica antes de estar pendiente de lo que saca una banda nueva, sea el genero que sea. Asi que aca se cae un poco el disco, o mas bien no se cae, pero trastabilla. Kirk es quien levanta la cancion con su aporte en la guitarra, pero de resto, no hay nada que me haga saltar del asiento como lo hicieron las canciones anteriores. Chasing Light es otra cancion en donde la banda explora cosas nuevas, mas que nada James que nos da tonos vocales que jamas escuchamos de el, forzando aun mas su voz para hacerla mas grave. Los riffs tambien pasan por diferentes velocidades y tonos, el solo es distorsionadisimo al principio y despues se va al carajo en velocidad e intensidad. Muy atrapante a pesar de no ser de las mas rapidas, pero tampoco de las mas lentas, yo diria que es una cancion punto medio. Lo justo y necesario para hacerte pasar un buen rato en un festival o donde sea, esta cancion va a ser siempre una buena compania. If Darkness Had A Son es la cancion mas fea y aburrida del disco, de hecho creo que no fue una decisión tan acertada sacarla como single porque el tema asi solo se entiende como algo muy monótono, tanto en riffs como en versos. El clima que intentan darte no te atrapa ni te transmite nada, y si bien no esta tan bueno como single, escucharlo aca despues de todas las demas canciones la vuelve mas digerible, y la entendes mejor. Llega a ser un poco pegajosa pero no es un tema que yo tendria en el telefono en lo absoluto, aunque si la tocan en vivo no me gustaria tampoco, pero de preferencia que toquen luxa eterna de una. Two For Gone se encarga de llevar un sonido mas como Mudding to Flame del anterior disco, solo que mas tecnico y mucho mas pegadizo, y en ciertas partes mas rapido, otro de los mejores temas del disco, el estribillo, los riffs, la bateria, todo rinde perfecto. Otra de las canciones que tambien tiene sabor a clasico de los 80 y al mismo tiempo a sonido nuevo en metallica es Room of Mirrors, el instrumental es increible y te atrapa por completo. Los solos y riffs son nuevamente muy complejos y estan presentes en todo momento, vas a escuchar solos como minimo mas de 2 veces en esta cancion, es increible. Y a pesar de durar casi 6 minutos, se te pasa muy rapido. Para terminar y hablando de complejidad y tecnica tenemos a Innamorata, una cancion de 11 minutos, que pasa literalmente por todos lados, por todos los estados de animo que te imagines musicalmente. Empieza lento y termina rapido, hay muchos cambios de tiempo, patrones progresivos, tonos vocales dinamicos y un estribillo muy fácil de recordar. Los riffs tienen muchísimas variaciones y me sorprende que Kirk en una entrevista haya dicho que siempre hay buenas ideas e ideas diferentes para los discos de metallica, porque a lo largo de todo este disco escuchamos de todo por parte de la guitarra y si tiene aun mas riffs bajo la manga, es un dios completo de la guitarra. Como se puede hacer un disco tan largo y en el mismo poner tanta variedad de riffs y solos? Simplemente el lo sabe. Y esta cancion es la mas completa del disco y la mas completa del repertorio total de la banda, en toda su carrera. Y despues de 1 hora y 17 minutos, osea el tercer disco mas largo de metallica, podemos decir que la mejor nota que puede existir para este disco es un 8. Por que? Porque tiene algun que otro bajon con If Darkness Had A Son y Crown of Barber Wire, pero de resto el disco es excelente. Demas esta a decir que esta no es para nada una obra maestra de metallica, las obras maestras de esta banda ya se sacaron, ya estan hechas, este es simplemente un disco buenisimo de metallica, nada mas. Entraria en lo mejor del año si lo ponemos en un top 20 o 15 por ahi, pero del 10 para abajo no entra. Aunque si, es alucinante la manera en la que encararon la idea de este disco. Son canciones tecnicas y ejecuciones que jamas vimos en la banda, y es genial que se animen a eso aun a esta altura del partido y de sus vidas y de su carrera. Es un disco mas que recomendable, de los mejores discos de metallica, con algunas de las mejores canciones que alguna vez hizo metallica como 72 seasons o luxa eterna. No me queda mas que agradecerle a metallica por tanto buen material en este disco y a lo largo de los años, que se sigan animando a cosas como estas. Mientras que por otro lado, dejame decirte que no le des pelota a ninguno de los detractores de este disco o de esta banda, porque son gente que no compra merch, que no asiste a los conciertos, que no compra la musica que dice apoyar supuestamente, y no le hace el aguante de ninguna manera a la musica que escucha. De hecho me acuerdo que una vez un random en facebook cuando metallica estaba haciendo el año pasado su gira latina, agarro y dijo que no vayan a ver a metallica, porque ya no estan tocando temas de kill em all ni ride the lightning. Y primero, que sabes vos si la gente que va a ver a metallica va a ver a la banda solamente para escucharlos tocar esos discos, por ahi quieren escuchar los demas discos. Y segundo, en todos y cada uno de los concertos que dieron aca en latinoamerica, empezaron con whiplash de kill em all y siguieron con ride the lightning. Asi que por eso gente, no le hagan caso a esas personas que critican a esta banda porque no la consumen de ninguna manera y no son personas serias, son solamente personas que quieren llamar la atencion, porque en su casa sus padres no le pasan ni la hora. Literalmente sus vidas es levantarse todos los dias y ver a sus padres que se les acercan y le dicen, flaco que carajo estas haciendo, podes venir a comer por favor porque se que vivis bajo este mismo techo pero no se quien mierda sos. De hecho si les preguntas por que no les gusta metallica, por que seitenger es el peor disco segun ellos de metallica, por que segun ellos metallica no saca desde los 80 un buen disco, no te van a saber responder porque ni ellos saben por que odian a metallica, el unico argumento que tienen para decirte es, ay no, no lo vas a entender porque yo soy mas grande que vos, nada mas, otra cosa mas que eso no te saben decir. Asi que nada amigo, disfruta este disco porque es tremendo y dejame en los comentarios que opinas acerca del mismo. Nos estamos viendo en una proxima resenia. Gracias por ver el video.